Inventario 13B 92076, estamos hablando de un Corolla Camry, modelo 2007, color plata. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando salpicaderas, cofre, faros, fascia, soporte de fascia. Pusinamente daño en bastidor del lado izquierdo. Marco radiador, radiador, tolvas, bastidor derecho, izquierdo. Pusinamente daño. Pusinamente daño. Vamos por tres bajas. Aquí está destrellado. Fonda con batería. Todas de motuventilador con daño, radiador, bastidor izquierdo y derecho también con daño. Nivel de aceite, cuenta con buen nivel. Costado lateral, lado izquierdo, 60 daños en salpicadera, aparentemente sin daño en puertas. Parte trasera, no presenta daño en lienzo, presenta daño en fascia trasera, no presenta daño en puerta cajuela, sin daño en costado lateral, derecho, no presenta daño en puertas. Conta con coco, sin daño en tono interior, no presenta daño en tablero, pero sin volante. Fuerza de seguridad, estrellas en piel. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?